La palabra del diputado Pablo Shetlin. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias al Jefe de Gabinete de Ministros. En la vez anterior que nos visitó, el señor Jefe de Gabinete, le preguntaba yo acerca de si el Estado Nacional había decidido dejar de comprar las vacunas desde el Ministerio de Salud de la Nación y hacer que las provincias tengan que comprarlas en forma... Usted me dijo claramente y enfáticamente que eso no iba a ser así, pero como han pasado cosas en el país, vuelvo a preguntarle. La situación económica a la que estamos viviendo, la situación de ajuste, las reuniones de nuestros ministros de Economía con la gente del Ministerio de Economía de la Nación, en donde aparece una lista de posibilidades de ajuste, vuelven a repetir la posibilidad de que la compra de vacunas sea descentralizada a través de las provincias. Y la verdad que, a mi manera de ver, eso sería un error imposible después de revertir, con una enorme consecuencia sanitaria. Han pasado cosas epidemiológicas también. Europa vive hoy una epidemia importante de sarampión con internaciones, encefalitis, neumonía, muerte. Venezuela lleva este año más de 7.000 casos de sarampión y más de 77 muertes por sarampión. Hay más de 6 estados en Brasil que han reportado 700 casos de sarampión y 4 muertes por sarampión. La Argentina misma, en julio, hemos tenido 3 casos y suman 6 los casos este año de sarampión que han sido bloqueados con la actividad conjunta del Ministerio de Salud de la Nación, conjuntamente con CABA y la provincia de Buenos Aires. Este poder rector del Ministerio de Salud de la Nación para poder afrontar estas emergencias se vería gravemente disminuido si nosotros pretendemos transferir esta responsabilidad a las provincias. Más allá si Tucumán pueda o no hacerse cargo de los 500 millones de pesos que representarían anualmente las vacunas de la provincia, hay temas en donde descentralizar tiene un riesgo asociado. No solamente porque muchas vacunas, aparte, son costoahorrativas, no solamente costo efectivas y que ajustar en salud pública es un error, también hay temas de logística en la distribución, en la posibilidad de respuesta, en el tipo de vacunas, en la imposibilidad de generar fronteras en la salud que harían a esta una medida, por lo menos a mi manera de ver, absolutamente innecesaria y absolutamente mala para los resultados de la salud pública. Así que la pregunta básicamente es la misma, es saber si se ha planteado descentralizar la compra de vacunas en las jurisdicciones, en las provincias. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.